Háganle. Pablo Sanguanero, quiero cantar esta décima titulada Mosquito ni que mosquito referente a la mala enfermedad que está atropellando la población y el mundo entero. Esta décima dice Enfermedad mala Dios mío que enfermedad tan fea ataca con diarrea fiebre y escalofrío No es cuento el mío que coge a cualquier hora que enfermedad traidora da dolor hasta en las uñas cuídate de la chincuña que te coge y te devora Esta mala enfermedad ataca de varios modos los huesos duelen todo la dolencia es crueldad y a toda la humanidad del virus atropellada pierna y manos hinchadas piel y dolor de cabeza la nuca se pone pieza y rodillas molesteadas yo voy a decir la verdad esto que estamos viendo el mundo está sufriendo esta mala enfermedad este virus en realidad no tiene comparación agobia sin compasión a todo ser humano enchocolándole las manos y alterando el corazón mosquitos mosquitos ni que mosquitos yo no soy tan ignorante tengo talento sobrante y conocimiento un poquito sobre este virus maldito yo tengo imaginación y escribo con la razón no se dejen engañar mosquitos no podía picar a todita la nación porque no dice la verdad el científico con su poder y que se deje de joder hablando tanta necedad provocando falsedad engañando el mundo entero bueno no lo considero aunque yo sepa poquito mosquitos ni que mosquitos debemos de ser sinceros loон que está acabando este mundo que vivimos los ignorantes sufrimos y la tecnología avanzando avanzando, cada día inventando más bombas para la guerra, quien sufre es la tierra, con el espacio envenenado, de ahí el virus es brotado, pues el puerto no se hierra. ¡Gluminación de la coca, eso daña el medio ambiente, yo no soy, yo soy impuesta prudente, con razón abro la boca, decir la verdad me toca, pero con mucha cultura, yo amo la literatura, con verdad y precaución, el aire en contaminación, ha matado la agricultura. Guerra del Medio Oriente, brotan enfermedades, los vientos con capacidades, corren lo suficiente, así a otro continente, viene la contaminación, se introduce la infección, contagiándonos toditos, mosquito ni que mosquito, esta es toda la razón. Muchas gracias.